Usted, el de la camisa tropical Que pase hermano Que lleva en esa maleta Tranquilo Abre una Cocaína Tranquiliza tu hermano Su identificación Oh, capitán querido Pase, pase Andar en moto es lo que ama Y fumar mucha marihuana Nunca trabaja en las mañanas Porque de noche sí que gana Dime, dime, dime ¿Cómo vives? Capi, capi, capi de Caribe Siempre te ríes Como Roca siempre lo logra Nunca la mina se la gana Y jala el Coca lo retale Él siempre hace lo que quiere Y hacer eso lo mantiene Dime, dime, dime ¿Cómo vives? Capi, capi, capi de Caribe Siempre te ríes Como Roca siempre lo logra Después de cuero su ropa Su reba, la neve, la misma corta Siempre te ríes Dime, dime, dime ¡Suscríbete! 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 Esta es panzona, esta es panzona